Buenas tardes. Hemos sido activados a un incendio de vivienda. Hemos llegado a seis dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, en Arroyo Molinos. Había una vivienda incendiada con muchísimas calorías, mucho fuego, humo que se ha pasado a la escalera. La policía en ese momento estaba con unas minirradiales de unos vecinos intentando romper una reja para sacar a los tres residentes que había adentro. Nosotros hemos cortado la reja con la motorradial y hemos sacado a dos personas de avanzada edad y a su hijo. Y luego hemos tenido que proceder al rescate también en primera planta en una vivienda que estaba inundada de humo de un padre con su niño de unos tres años. Hemos extinguido el incendio y hemos pasado a ventilar todas las viviendas, a revisar que no tuviesen humo. Hemos cortado el gas, la electricidad de las viviendas afectadas y ahora estamos ya procediendo a que los vecinos vuelvan a sus viviendas. Gracias.